Muy buena gente. Bueno, como podéis ver en el título, hoy no voy a hablar de música, ninguna review musical, ninguna crítica y demás, sino que vamos a analizar toda la temporada 2016-2017 del Real Madrid. Una temporada prácticamente perfecta. Bueno, lo primero es darle la enhorabuena a todos los madridistas, espero que ayer lo pasaseis genial, que seguramente sufriríais en la primera parte como yo, pero bueno, que finalmente todo salió bien, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer básicamente en este vídeo, sin cortes, también lo digo, intentar alargarme lo menos posible, pues analizar toda la temporada desde la pretemporada, desde los fichajes o los jugadores cedidos que volvieron, conocidos de compra, como Marate y demás, analizar todo eso, todas las competiciones que ha ido jugando el Madrid en esta temporada, y bueno, pues analizar luego finalmente uno por uno, ponerles un poco nota dentro de que son muy subjetivos, ¿no? A cada jugador y bueno, pues replantearnos como los fichajes que nos esperan en esta temporada y la temporada que va a ser brutal, ya solo con la pretemporada que estoy viendo, incluso con los amistosos con equipos como el Barça o las dos Supercopas de España y de Europa que nos tocan jugar en agosto, me parece que vamos a tener que tener un equipo similar al que tenemos esta temporada, incluso mejor, para poder afrontar los seis títulos que nos vienen por delante. Bueno, pues ya empezamos, digamos, con la temporada 2016, en vacaciones, ¿no? En julio, junio-julio, cuando pues el Madrid tenía que replantearse el tema de las dos ventanas cerradas que podía tener, en cuestión de fichajes por la sanción, por la sanción, no sé si era de la FIFA o de la UEFA, por, bueno, pues la sanción de los jugadores menores, supuestamente que, bueno, pues que ahí había, se había infligido algún, algún, algún punto, ¿no? A la hora de los fichajes y demás, el Madrid, pues, o una de dos, o estaba muy seguro de que no le iban a sancionar, que iba a poder recurrir al TAS y se iban a conceder, por lo menos, lo que finalmente le concedieron, que fue poder fichar este verano y no en invierno, pero bueno, en invierno el Real Madrid tampoco tenía mucho, muchas, muchas opciones de fichar jugadores, o se la jugaron mucho, ¿no? Apostaba mucho por esta plantilla. Los fichajes, básicamente, fueron jugadores que volvieron, ¿no? al Real Madrid. Estamos hablando de Cuentrao, que volvía del Mónaco con una lesión, era, creo que es uno de los puntos, de los únicos puntos negativos que se les propone era el Madrid esta temporada, subían a Mariano, del Castilla, volvían Marco Asensio, del Español, y hacíamos la opción de compra que teníamos con Morata, me parece que fue de 20 millones o 30 millones de euros, algo así, creo que lo vendimos por 20 y lo compramos por 30, creo que fue como al final nos salió a 10 millones, ¿no? Porque estuvo dos años en la Juventus. Bueno, me permitiréis que beba un poquillo de café, porque si no, mientras se me va a quedar la lengua, la lengua de trapo. Bueno, pues, ante esta situación, a mí sí que es cierto que yo, que me parecía que había algunos fichajes que se tenía que hacer, ¿no? En algunos puestos, sobre todo, creía que teníamos muy buena plantilla, pero que algunos, algunas posiciones no me cuadraban, ¿no? El tema de Contrao, que siempre lo he dicho, que a mí es un jugador que me gusta mucho, la calidad que tiene, ha jugado partidos muy importantes con el Real Madrid, esa Champions que gana la décima, la juega él, la Copa del Rey, el pase que le da Gareth Bale con el golazo ese, en el que deja a Bartram, con los isquios ahí en rompanfilas, pues también le da él. Pero bueno, Contrao es un ex jugador de fútbol, ¿no? Es un tío que es muy poco profesional, y luego que venía una lesión acojonante. Entonces, bueno, ante esa situación, muchos nos quedamos como, joder, a lo mejor es conveniente fichar a otro jugador, y a Contrao venderlo, cederlo, hacer lo que quieras, pero no podemos depender de ese jugador si se lesiona a Marcelo, ¿no? Yo creo que ese era uno de los hándicaps que teníamos esta temporada. Otro, que yo creía que era el posible sustituto de Casemiro, ¿no? Porque Casemiro no iba a poder jugar todos los partidos, y ya habíamos visto que era el jugador fundamental para darle el equilibrio, el jugador stopper, el 5, que le faltaba al Real Madrid, y pues que o bien el Madrid podría quedarse con Marcos Llorente, no cederlo a la vez, o bien pues el Madrid podía haber apostado por un jugador como Kanté, que me parece que le salió a 25 millones de euros al Chelsea, que hoy en día es una baratija, básicamente, y que bueno, pues hubiera sido un gran fichaje, ¿no? Porque venía a hacer una temporada espectacular en el Leicester, y con Francia también, y bueno, pues tampoco se hizo. Y luego, pues también echaba en falta a un delantero, pero bueno, al final con la llegada de Morata, porque parecía que, todo parecía ver que Morata, que la operación de Morata era para luego revenderlo a más pasta, que íbamos a comprarlo por un tema económico, que nos salía muy barato, porque Morata, pues, se había, digamos, se había, su valor había aumentado, y que lo podíamos haber vendido, por lo menos las filtraciones de la prensa es lo que decían. Y bueno, finalmente nos quedamos con Mariano también, por si acaso, pues, yo creo que Zidane, ¿no? Lo tenía, no tenía todo con su hijo con Morata, y se acabó quedando con Mariano. Creo que ese es otro punto que podemos ponerle otro, pero no que podemos ponerle al Madrid, porque evidentemente no ha jugado tanto como debería, pero porque era casi imposible, ¿no? Distribuir los minutos, y bueno, por lo que ha jugado Mariano lo ha jugado bastante bien, pero sí es cierto que podríamos haber hecho pues con Marco Ligente, ¿no? Haberle cedido al Leganés una temporada que se hubiese forjado en otro equipo de primera, y bueno, pues eso es otro pero, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, a mí me parece que teníamos una muy buena plantilla. Bueno, empezó la temporada, ganamos la Supercopa de Europa al Sevilla, en Copa del Rey empezamos muy bien, incluso con Mariano, con Mariano haciendo bastantes buenos partidos, con una unidad B que estaba haciendo unos partidos bastante serios, creo que tuvimos, digamos ahí, en octubre o por ahí, como un mes bastante malo, con cuatro empates seguidos, con Sergio Ramos un poco descentrado, con muchas lesiones, o sea, recordar la cantidad de lesiones que tuvimos al principio, se lesionaron prácticamente todos los jugadores, excepto, creo que dos, creo que Nacho y Lucas Vázquez, algo así, se lesionaron todos los demás en algo con antes. Y bueno, pues, con todo y con eso, Zidane conseguía dar una vuelta a la alineación, y seguíamos primeros en la Liga, bueno, en Copa sí que tuvimos un bajón después de aquel partido, 3-0 contra el Sevilla en el Bernabéu, nos pilló un bajón ahí en enero, y el Celta, pues, nos acabó ganando, y creo que bueno, pues, al final, creo que nos hizo bien caer de esa eliminatoria, paradójicamente, porque, nos pudimos centrar exacto a las dos competiciones y acabar ganándonos, finalmente. la Liga, yo creo que, no ha sido una Liga tan poco perfecta, ni del Madrid, ni del Barça, obviamente, que hemos sacado a tres puntos de ellos, por el que también hemos perdido bastantes puntos, sobre todo en la primera vuelta y demás, o sea, que tampoco era una Liga de esas hegemónicas, ¿no? A pesar de que había cinco equipos, para mi gusto, los cinco que han quedado últimos, que no han competido al nivel de lo que exige la primera división española, pero a mi gusto. Bueno, más cositas, bueno, sí, la Liga, básicamente, lo que quería decir era que, que era un poco, le iba a ganar el que menos la cagase, tal como sería, ¿no? Al final, le parecía que, que a veces, se la queríamos regalar a Luis Antrique, Luis Antrique a nosotros, no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, finalmente, yo creo que, que esos tres últimos meses de competición, porque parecía que el Madrid tenía un bajón y que nos podía costar muy caro, después de, de todos esos partidos ganados y toda esa racha que tuvimos, estos tres últimos meses de competición, incluso con, con la derrota en el Bernabéu, en el último minuto con gol de Messi, nos dio, una fuerza tremenda, había jugadores que, que, no habían hecho una buena temporada y en estos tres últimos meses se habían puesto las pilas y creo que eso también nos sirvió para, evidentemente, para, para ganar la liga con, bueno, pues con toda la unidad B, ¿no?, como se solía decir, en los partidos como, jugamos como visitante como el Sporting, en Iburua, y frente al Eibar, en Riazor contra el Deportivo, en Butarque contra el Leganés, prácticamente, hacíamos nueve cambios, ¿no?, jugándonos la liga, era tremendo lo que hacía Zidane, yo creo que prácticamente, eh, confiaba en todos, ¿no?, por igual, y, bueno, pues finalmente acabamos ganando la liga y con la Champions, bueno, pues ha sido un poco idas y vinidas, ¿no?, ha sido, eh, partidos ganados en el 93, como contra el Sporting, en fase de grupos, y luego, el Nápoles nos lo puso, un poco difícil, incluso, eh, llegamos, eh, contra el Bayern, en cuartos, y, bueno, tras ese buen partido de la ida, en la vuelta, tuvo, tuvo prórroga, y, y también lo pasamos bastante mal, eh, contra el Atlético de Madrid, este cero, perfecto en el Bernabéu, y luego, ese 2-0, que se nos pusieron, en el minuto 16, o 17, ¿no?, también lo pasamos muy mal, o sea, que, que todo esto tiene que ver con, con que ganar una Champions, es muy complicado, y pasas por, o sea, nos han quitado año de vida, ¿no?, muchos madridistas decíamos eso, ¿no?, que el Madrid no estaba quitando año de vida, este año, por todos esos partidos, eh, ganados en el último minuto, con goles de Ramos, de Morata, de todo el que salía, eh, creo que ha sido una temporada, en el que todos, prácticamente todos los jugadores, han aportado mucho, eh, que se ha jugado, de una manera muy regular, han vio muchos jugadores, que han jugado, más de mil minutos, prácticamente menos cuentra, o Rubén Yáñez, y poco más, eh, todos han jugado, muy parejos, y, bueno, pues después de esto, eh, yo creo que ya vamos a empezar a, a analizar, eh, pues, uno por uno, ¿no?, a los jugadores de, de la plantilla de Madrid, llevamos 12 minutos de vídeo, si yo creo que estaba bien, vamos a ver, que me ubique, bueno, empezamos por, los porteros, Keylor Navas, bueno, una temporada en la que Keylor Navas, eh, pues se le ha vilipendiado, o sea, se ha hablado muy mal de él, han vuelto a surgir, todos los, todos los rumores, con De Gea, y bueno, en parte tenían razón, pero, todo yo creo que venía, ligado a la lesión esa que tuvo, en verano, que eso tuvo que operar, tardó en llegar, pero, yo creo que, que, que le hizo mal esa, esa prisa que tuvo, y, pues le afectó psicológicamente, eso está claro, pero sí que es cierto que en cuanto a él, ha estado bien, eh, se ha puesto el monotrabajo estos últimos tres meses, pues ha sido el Keylor Navas del año pasado, ¿no? Que estuvo sublime, entonces yo creo que, bueno, pues una media de siete, siete y medio, yo creo que se la merece, ¿no? Porque si es cierto que en la primera vuelta, pues no está a su nivel, pero estos últimos tres meses de competición, que son los que hacen ganar las, las ligas, las champions, pues sí que ha estado al nivel, desde luego. Y Cucasilla, bueno, para mí, Cucasilla es un tío que me da muy bien, eh, creo que como segundo portero, pues es un buen portero, pero a mí esta temporada tampoco me ha parecido que lo haya hecho demasiado bien. Muchas veces incluso se hablaba desde el periodismo que Cucasilla podía ser el titular, en detrimento de Keylor, porque le estaba haciendo mal, porque tal, pero ya que Cucasilla siempre que le veía, eh, jugar partidos, también le veía encajando goles, o sea que al final tampoco me parecía que, que fuera una medida, que pudiera solucionar el problema de la portería. Entonces, pues yo le pongo un 6. Rubén Yáñez, bueno, pues evidentemente no le puedo poner nota, porque, porque no ha jugado. Dani Carvajal, bueno, con Dani Carvajal, me pasó ya, ya lo dije creo que el año pasado, es un jugador que, a mí al principio me gustaba, pero yo creía que le faltaba, eh, madurez en el terreno del juego, que defensivamente muchas veces, era un coladero, y que luego arriba, eh, daba también pocas asistencias, y así, y esta temporada y la pasada, eh, ha sido todo lo contrario, es un, para mí ahora mismo es el mejor lateral derecho del mundo, creo que no le hace sombra a nadie, ni incluso Dani Alves, que estaba viviendo una segunda juventud en la Juventus, creo que es un toro, tiene un físico portentoso, defensa me parece que es muy bueno, pero es que en ataque, eh, prácticamente en todos los partidos, eh, importantes, da la cara, es uno de los mejores de, de los partidos, y siempre, de asistencias, en este, en este partido de la Champions, por lo que hemos podido ver, con el primer gol, ¿no? con el pase a, a Cristiano, eh, para mí es una temporada de sobresaliente, de Carajal, de 9, Pepe, bueno, pues Pepe la verdad que le recuerdo pocos momentos esta temporada, seguramente haya jugado más de lo que le recuerde, pero bueno, ha tenido muchas lesiones, se ha filtrado mucho, pues todo el futuro de Pepe, que se podía ir, que si al Inter, que es el PSG, le quedaba un año, el Madrid le ofrecía uno más, el quería dos, bueno, eh, lo que ha jugado, yo creo que lo ha jugado bien, de hecho, no parecía que estaba, que estuviera lesionado cuando ha jugado, o sea, creo que los, los galones, la experiencia y demás, le ha, la venido, pero claro, tampoco ha jugado demasiado por el tema de lesiones, y demás, bueno, le pondría un 6,5 o 7 también, por ahí, Sergio Ramos, bueno, sabéis que le he dado mucha caña, es un jugador que, es amor, odio lo que tengo por él, hace 10 años ya que me pillé la primera camiseta que tuve del Madrid, fue de él, la temporada 2006-2007, y que yo recuerde, es la temporada más regular, que le he visto a Sergio Ramos en defensa, más concentrado, le he visto más capitán que nunca también, excepto ya os digo, un mes que tuvo ahí un poco pájaras, que hacía penaltis y manos y tal, eh, evidentemente la temporada con más goles, en su carrera en el Real Madrid, todo, ha subido todas las estadísticas en todo, mejor defensa, mejor capitanía, mejor rendimiento de cada gol, todo, todo lo ha hecho mejor, y creo que se merece, pues eso, la subida que parece que le van a dar, a 12 millones. Varane, bueno, pues Varane, un poco lo de todas las temporadas, es el mismo jugador que me encanta, cuando está bien, pues se nota que es un crack, que es un tío que conduce el puno del balón, es un gamo, eh, ha tenido también lesiones, eh, bueno, pues un poco la historia de todas las temporadas, pero bueno, es un crack, también le doy un notable. Nacho, bueno, pues yo creo que ha sido la sorpresa, ¿no?, de esta temporada en defensa, puede jugar en las cuatro posiciones, excepto algún partido, que le he visto alguna carencia, pues como contra el Bayern y demás, creo que ha sido una temporada de sobresaliente, también de Nacho, de 8 y medio, 9, eh, eh, incluso ha marcado goles, aquel gol, eh, de chilena, ¿no?, que puede valer el previo podcast, ojo, eh, pero al margen de todo eso, eh, ha dado siempre, siempre, siempre la nota, y, y, la nota buena, quiero decir, y, y, y ha jugado, yo creo que es el año que más ha jugado, eh, también por lesiones y demás, pero bueno, también porque se lo ha merecido, y me parece que es un jugador que, que es una delicia, no tenerle, que sea de la cantera, no tenerle aquí, y creo que es un comodín perfecto en defensa. Marcelo, bueno, pues otro de los capitanes, eh, no dirá el mejor lateral izquierdo del mundo, porque para mí, Marcelo no es lateral, lo he dicho mil veces, es un jugador que nos aporta muchísimo en ataque, si es que es cierto que en defensa, pues a veces se, se lía, pero también es cierto, perdón que me suena la alarma, también es cierto que, que Sergio Ramos y Casemiro hacen súper bien las coberturas, y Marcelo es un tío que tiene que jugar, eh, del centro del campo, porque antes es algo que tenemos ya asumido todos los madridistas, lleva diez años aquí, y no lo vamos a cambiar, eh, creo que es un tío que aporta muchísimo, yéndose al extremo, yéndose en diagonal para adentro, tiene un disparo portentoso, tiene unos centros acojonantes, dribbla muy bien, juega con alegría, para mí Marcelo es un técnico crack. Cuentrao, bueno pues creo que ya os he dicho, ya lo he dicho todo, no he de cuentrao, creo que es uno de los pocos hándicaps que se le puede poner al Real Madrid, creo que esta temporada se irá, y bueno pues parece que viene Teo Hernández, que le va a venir de puta madre a Marcelo, porque normalmente Marcelo es un lesionado todas las temporadas, un par de meses o así, entonces va a venir muy bien lo de Teo, para que se vaya forjando, para que empecemos a rotar también a Marcelo, como esta temporada se han rotado a varios jugadores como Cristiano, como Luka, como Kroos y demás, como Casemiro, que tenían mucha carga de minutos, creo que Marcelo también tiene que empezar a ser rotado, y lo de Teo Hernández va a venir genial, así que nada, desearle todo lo bueno a Fabio, y nada, Danilo, bueno, con Danilo pasa, yo creo que es diferente al caso de Contrao, para mí Danilo le pasa un poco, tiene síndrome y Yarra, para mi gusto, creo que en muchos partidos se le queda muy grande la camiseta del Madrid, pero es un tema de obsesión, es un tema psicológico, pero yo le veo muy feliz aquí, le veo que siempre se parte el alma por el Madrid, le puede salir mejor o peor las cosas, que eso evidentemente está claro que Danilo no ha tenido la temporada de su vida, está claro, pero yo me lo quedaría, y más teniendo a Carvajal en el lateral derecho, creo que como suplente Danilo es perfecto, es un tío que además no se queja para nada, que no va a poner sus, no va a anteponer sus ideales o sus pensamientos o yo que sé, el egoísmo, que muchas veces en árbol a los jugadores no lo va a poner por encima del club, todo lo contrario, siempre ha dicho que es un guerrero del Real Madrid y estas cosas, y a mí me parece que es un jugador también que hace equipo, y yo me lo quedaría de verdad, no es un jugador que haya tenido una temporada tal, seguramente cinco, cinco y medio, en algunos partidos mejor, seguramente cuando lo hace bien tampoco se... ya sabemos cómo es el madridismo, cuando alguien lo hace bien tampoco se destaca, pero cuando lo hace mal hay que matarlo, ¿no? Kroos, Kroosito, bueno pues un centrocampista, creo que ha ido de menos a más esta temporada, en los últimos meses Kroos ha estado perfecto, a mí es un centrocampista que me encanta, y es un tío además de estos madridistas que no puedes entender, ¿no? que hayan crecido en un club tan grande como el Bayern de Múnich, ¿no? y que se haya empapado también del madridismo, ¿no? que sea un madridista más después de haberse tirado tantos años en Múnich y tantos años en ese gran club, y que haya dado ese paso, ¿no? tan importante su carrera y le haya venido también, ¿no? además es un jugador que le queda bien la camiseta de Madrid, es que le ves y luego aparte todas esas asistencias que ha dado Sergio Ramos en los goles, no sé si que es el más asistente del equipo, pero por ahí debe andar. James, bueno, James creo que es el único punto negativo que se le puede poner a Zidane, muchos no estarán de acuerdo conmigo y se lo achacarán más a James, evidentemente James tiene parte de culpa en todo esto, no vamos tampoco a recordar todo el pasado de James, desde que vino Benítez y demás, pero básicamente pues James tiene parte importante de esa culpa, de no sentirse futbolista, de centrarse en otras cosas que no eran del fútbol, y pues sí que es cierto, yo esta temporada le he visto muy fino, le he visto que se quería enganchar al equipo, le he visto con declaraciones la mayoría muy a favor, y que querían triunfar de verdad en el Madrid, y yo creo que en cuestión de números, de goles y de asistencias, ha sido una temporada muy buena para James por lo que ha jugado, o sea, en función de lo que ha jugado, el porcentaje de goles o asistencias, me parece que es tremendo, pero claro, evidentemente quiere tener mucho más protagonismo, es lógico, es el capitán de Colombia y es un tío que factura, y que podemos sacar bastante panoja por él en este periodo de fichajes, así que pues supongo que se irá, a mí me da mucha pena porque es un jugador que me encanta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Casemiro, bueno, pues con Casemiro me ha pasado también igual, igual que yo creo que en el centro del campo del Madrid ha pasado lo mismo, cuando funciona el centro del campo, cuando funciona toda esa maquinaria del Madrid, gana con solvencia, y ha pasado incluso en este partido, lo hemos visto en el partido, en la final de la Champions, que en la primera parte el Madrid se atascaba, porque no funciona el mediocampo, y cuando ha funcionado en la segunda parte, ha sido un vendaval, y con Casemiro pasa igual, otra temporada bastante buena, de notable, de case, y bueno, pues seguramente, pues con la llegada de Marcos Llorente, este año, pues se le dé un poquito más de descanso a Casemiro y demás, y creo que al final, pues todo hará que acabe rindiendo mejor, que no tenga toda esa presión, que no tenga todo ese cansancio, que muchas veces tenía el pobre Casemiro, pues jugaba demasiado. Kovacic, bueno, es otro jugador también que me encanta, porque no pone pegas, porque está todo el día sonriendo, es un tío que, a pesar de ser grata, ha aprendido español en nada y menos, le ha pasado como a Luka Modric, es un tío que cuando ha jugado, cuando ha sido titular, pues ha jugado de maravilla, conduciendo el balón como nadie, pues otro de los jugadores que hace equipo, y que hay que dárselo sí o sí, para mí también ha sido de notable su... su intervención, su temporada en el Madrid. Luquita Modric, bueno, para mí el mejor medio centro del mundo, yo creo que para todos los madridistas igual, cuando está bien se nota muchísimo, ha estado unos meses editativo y demás, y cuando no funciona el Madrid muchas veces no funciona el Madrid, pero cuando funciona, cuando toca, cuando se sienta a gusto, es que se nota, se nota. Tanto Madrid, yo creo que tanto Madrid como Marcelo hacen jugar al Madrid de una manera increíble. Marco Asensio, bueno, yo creo que ha sido temporada de Asensio, ¿no? Marcando en todas las competiciones, desde la Supercopa de Europa ante el Sevilla, que metió un golazo. De hecho, no sé si fue el primero, y ahora me estoy dando cuenta, el primero de la temporada fue el gol de Marco Asensio en la Supercopa ante el Sevilla. Igual me estoy jugando, pero creo que sí, el que mete por la escuadra, y el último gol de la temporada, también lo marca Marco Asensio, el último gol en la final de la Champions. No sé, pero desde luego, este chaval apunta muy alto, ha sido un acierto increíble, Florentino, el hecho de pagar 3 millones y pico por este chaval, 21 años, y para mí hay que darle galones. Esta temporada ya ha jugado bastante, pero la temporada que viene estoy seguro de que va a jugar mucho más, y es un tío que está llamado a ser uno de los grandes, en lugar de dudas. Isco. Bueno, pues con Isco también me pasa que es un jugador que tampoco, no era de mi devoción, no era un jugador que me gustase mucho, no por la calidad, que evidentemente la tiene, pero siempre he dicho que no era jugador para el Madrid por el hecho de que no jugaba a uno o dos toques, sino que se gustaba mucho, hacía muchos regates, en zonas en las que no hacía falta, bastantes pérdidas de balón en el medio centro, y no me termina de gustar, pero sí que es cierto que los últimos tres meses, como ya os he dicho, sobre todo los partidos en los que, digamos, él tenía un poco la patuta del equipo B, por decirlo así, pues se le ha visto que lo ha manejado como Dios, y en la liga me parece bastante más efectivo que en la Champions, tampoco es casualidad, ¿no?, que en Champions no juegue tanto Isco, si en la final, porque yo creo que se le merecía por el hecho de los partidos que había hecho con la liga, pero también es cierto que, bueno, si os fijáis en la final, en la primera parte Isco estaba desconocido, un desconocido, simple y llenamente por eso, porque su posición natural es la media punta, y al tener que jugar un 4-4-2 en una banda, pues estaba perdido, ¿no?, entonces, muchas veces, no es que le tenga manía, pero muchas veces es lo que digo, que Isco es mucho más efectivo en la media punta, en partidos en los que, digamos, el equipo tiene que jugar en torno a él, igual que le pasa a Jami muchas veces, que en este tipo de partidos que yo incluso hubiera sacado a Asensio de titular por la banda izquierda, en un 4-4-2, no hubiera sacado ni a Bale ni a Isco, pero bueno, sin lugar a dudas, es una temporada notable para el malagueño, sobre todo en los últimos meses de temporada, creo que es otro tío que, que en algunos detalles me ha ganado también, que ha antepuesto el equipo a su interés personal, a su interés personal, y eso también me ha gustado mucho, porque las filtraciones decían todo lo contrario, y creo que en ese, si sigue por esa línea, va de puta madre Isco, y que puede ser un jugador realmente importante para Madrid. Cristiano, bueno, ¿qué vamos a decir Cristiano?, yo he sido uno de los que le ha criticado bastante este año, pero criticado dentro de lo que cabe, dentro de lo que sabemos que, lo que aporta este jugador, y lo que ha sido este jugador para Madrid, ni pitarle, ni hostias, o sea, todo eso me pareció una mierda, parecía que era bueno criticarle, y saber lo que estaba haciendo Cristiano, no era una temporada buena, empezaba con una lesión, era un tío que no se le veía, que no se estaba acostumbrando a esa posición nueva de 9 que tenía, y que estaba un poco perdido en el campo, que no tenía la forma, que perdía muchísimo balones, y que no tenía los registros goleadores de antes, y entonces, pues claro, ver a Cristiano nos chocaba, pero sí que es cierto que después de toda esa gestión de Zidane, después de todos esos descansos y demás en Liga, pues ha conseguido una forma en el nivel, en el mes de abril y en el mes de mayo, de Cristiano que han sido bestiales, cinco partidos de Champions, diez goles, en los últimos partidos de Liga marcando, ha sido evidentemente un jugador o el máximo jugador más efectivo, y el que nos ha llevado a ganar los dos títulos, y sin lugar a dudas es el quinto balón de oro, el que va a conseguir este año, cuando dices la época de Messi y Cristiano, sin meterme en ese debate, creo que no es la época de Messi en la que le ha tocado vivir a Cristiano, yo creo que es la época de Messi y de Cristiano, son dos jugadores estandosféricos, cada uno en su posición del campo, yo creo que incluso los dos están variando su posición del campo, y no tienen nada que ver uno con otro, pero creo que no está de más decir que los dos son mega cracks, no hace falta poner a uno por encima del otro, seguramente Messi esté mejor en algunos momentos, y Cristiano mejor en otros, pero yo creo que son los dos jugadores que están marcando una década prácticamente, y lo dicen los balones de oro, y bueno pues súper feliz porque un jugador de 32 años se esté renovando, que tenga la mente abierta, y que vaya a lograr su punto, es una bestialidad lo de Cristiano. Karim. Bueno, la temporada de Karim, la verdad que no ha sido fácil, sobre todo para los seguidores de Karim y los defensores, ha sido complicado, sobre todo porque ha tenido, pues digamos que altibajos, en el tema de los goles, de las asistencias, no ha sido su mejor temporada evidentemente, respecto a los números, ahí están, tampoco hay que ser muy listo, pero sí que es cierto que, que en partidos complicados normalmente ha estado, en partidos como el Borussia Dortmund contra el Nápoles, en Ipurua hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid, con esa jugada que por cierto, la voy a enmarcar, nunca mejor dicho, porque venía, venía en el periódico marca, pero si os dais cuenta, el papel es, es algo casilla del, el papel es de los de marca, los cabrón de marca, en vez de poner un póster bueno, pues cogieron y, y directamente el mismo papel de periódico, lo hicieron como si fuese un póster, y tan ricamente, y sé, y lavar las manos, lo voy a colgar evidentemente, pero voy a intentar, que esta foto que es magnífica, sacarla bien, impresa, y colgarlo, para, para todas las noches antes de dormir, mirar aquella obra de arte de Benzema, ¿no? Bueno, pues como ya os he dicho, una temporada altibajos de Benzema, pero bueno, clave, es un clave en estos últimos dos, tres meses también, con, le hemos visto mucho más suelto, y bueno, pues que os voy a decir de Karim, si es mi, es mi niño favorito, Gareth Bale, bueno, ya nos quedan poquitos, ya me llevo de 33 minutos de vídeo, madre mía, bueno, Gareth Bale, ha estado bastante tiempo de baja, se ha creado mucha campaña contra él, a mi parecer injustificada totalmente, el principio de temporada lo hizo espectacular, hasta que se lesionó, yo creo que tiene el síndrome de Robben, no me, no pararé de decirlo, cuando Robben estaba de puta madre aquí en el Madrid, cuando no los tenía lesiones, eran Robben y 10 más, y cuando estaba lesionado, pues todo el mundo lo quería vender, porque evidentemente no, no puedes tener un jugador nueve meses lesionado, ¿no? en un año, a ver qué hacen con él, a mí me gustaría que se quedase, me parece que es un jugador desequilibrante de cojones, pero hay que tener en cuenta ese tipo de lesiones, claro. Lucas Vázquez, bueno, creo que no ha sido una temporada igual de brillante, la de Lucas, como la que fue el año pasado, creo que ha sido de más a menos, es un jugador que siempre da el 100%, que siempre corre, que siempre, que nunca se queja, incluso, en ese partido se ha quedado fuera de la convocatoria, pues alguien se tenía que dar, pero bueno, igualmente es un tío que siempre da el callo, y yo le quiero tener la plantilla, es un tío que hace equipo, y de la cantera, y es un tío desequilibrante, que te puede romper los partidos cuando sale. Mariano, bueno, pues el otro handicap del Madrid, que ya os he dicho, otro punto negativo, el hecho de no ceder a Mariano, para que se forje en otro equipo, porque aquí, pues ha perdido un poco el tiempo, ¿no? Ha jugado cuatro ratos, en Copa, algún partido de Liga, algunos minutos, pero era muy complicado meterle. Y Morata, pues, a pesar de que es otro jugador que tampoco me convence, tengo que admitir que ha sido una temporada, que lo que ha jugado, lo ha jugado bastante bien, y sobre todo que ha tenido unos números también muy buenos, al igual que James ha tenido, ha sido un poco ese tipo de jugador, y creo que además los dos, son dos jugadores que quieren irse del Madrid, por lo que parece que, por lo que parece que se está manejando, no sé si al final se irán los dos, si se irán solo James, pero parece ser que los dos que quieren más minutos, y bueno, pues ya veremos qué pasa. Y bueno, pues después de esto, llevamos ya 36 minutos, lo único que os quería comentar, era el tema de los fichajes, ya para terminar, que tampoco se aburra mucho. El tema de bajas, para mí serían Rubén Yáñez, a donde sea, lo suyo es subir un portero más del Castilla, y no tenga ya Rubén Yáñez, que tampoco pinta mucho. Casilla, también para mí debería ser baja, Cuentrao, por descartado vamos, Pepe no es que tenga que ser baja o no, pero parece que se va a ir, con lo cual cuento también con la baja de Pepe, James, para mí no, pero bueno, se va a ir, Morata, que parece que también se va a ir, o sea, estoy contando un poco lo que parece que se van a mirar, y bueno, yo en principio esos 6, creo que no se va a ir nadie más, bueno, Mariano, Mariano sería la duda, yo creo que también se va a ir cedido, este año, y quién me traería, yo no me traería de Gea, me parece que sería una patosada, meter tanta pasta en un portero, que no es el mejor del mundo, y después de los 3 meses que ha hecho Keylor, me parecería una patosada aún peor, solo por atraer a la prensa, y bailar el agua, me parecería de locos, me traería el heno del Leverkusen, porque es un jugador que, que no te va a costar tanto, y es un portero que puede pelear perfectamente, tú a tú con Keylor Navas, y sería una pelea limpia, seguramente con los dos, distribuyéndose el tiempo y las competiciones, y a mí me parecería una gran elección, lo de Leno. Luego, por Pepe, miraría si a Vallejo, ya está un poco hecho, o no está hecho, lo de Diego Llorente no lo veo, el jugador que tenemos tenido en el Málaga, pero bueno, lo de Vallejo, miraría si, si ya se podría entrar para el Madrid, después de la cesión al Frankfurt, al Entraic, Cuentrao, parece que lo de Teo Hernández está hecho, con lo cual me parece perfecto, lo del fichaje de Teo, nos quedaría, pues a ver, James, Morata, y Mariano, James parece que se va a ir, yo, bueno, perdón, Marcos Llorente, primero, el 5 que vuelva, del Alavés al Madrid, con la cesión, me parece también indispensable que venga, y, por James, bueno, al final, como si viene Marcos Llorente, sería Marcos Llorente, Casemiro, Kovacic, Kroos, Modric, y Isco, con lo cual tendríamos esos 6 medio centros, para 3 plazas, James se pira, podemos sacar 70, 75 kilos, y, y, teóricamente, que esto es, bueno, muy, de los 3 de arriba, que deberían ocupar como 6 posiciones, pues nos podríamos quedar con, Asensio, Cristiano, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, y, yo me traía Mbappé, haría una gran inversión por Mbappé, con lo cual, mis fichajes serían, Leno, Teo Hernández, me traía a Sergio Vallejo, y a Marcos Llorente, y, ficharía Mbappé, esas serían las 5 incorporaciones, que metería el Real Madrid, y, evidentemente, si llevan 6, y, meto a uno, porque el Madrid ha tenido 24 jugadores, esta temporada, con lo de Mariano, que tampoco hacían mucho, pero bueno, lo de Mariano, es lo de menos, si, se lo quieren, quedar, yo lo cedería, sin lugar a dudas, pero bueno, pues ese sería un poco mi, mi plan para la próxima temporada, espero que no se haya aburrido mucho, 40 minutos de vídeo, finalmente, madre mía, pues se me ha hecho cortísimo, bueno, señores, a disfrutar, a pasarlo genial, esta tarde, viendo, esta tarde noche, viendo, todas las, las celebraciones del Madrid, y nada, pues a pensar ya, la próxima temporada, hasta el próximo vídeo, a la Madrid, señores, un mechaniz 스크로, todo la España, que sea, lucha, y什么, suerte, etc.